Yo digo que el trabajo ha sido constante. En este partido efectivamente se está jugando. Respecto de que poblamos. De convicciones, Pato, cualquier presidente. Nos ha puesto el presidente, pero sobre todo, y lleguemos a la meta de que en las viviendas entregadas, que es la meta que nos tiene más preocupados, pero sobre todo por las condiciones de la ciudadanía. En el municipio de Florida, su alcalde, Jorge Roa, indicó que han recibido viviendas de emergencia, pero que se requiere que todas las comunas avancen. Mientras que el alcalde de Hualqui, Jorge Constanzo, dejó que ninguna de las cinco estructuras de emergencia que necesitan se han instalado. No podemos permitir que ningún Florida o Florida ni ningún otro habitante de otras comunas afectadas pase el invierno en las condiciones que está pasando mucha gente. Y tenemos la información de que ya esta semana o la próxima estarían instalando cuatro o cinco viviendas. Y eso no... Viviendas. Nosotros hemos hecho el trabajo de mantenernos todos los predios en condiciones para que esta semana... Consultado el gobernador regional, Rodríguez Cusa, dijo que es necesario que el gobierno apure el tránsito y que se compran los compromisos del Ejecutivo ante la llegada del invierno. Y pedimos que no solo aceleren los pasos, sino que se abran a nueces vírgidas que permitan buscar un aumento de ONGs o directamente hacerle trasplazos a las personas para que las personas procedan a autoconstrucción. Mucho o por malas relaciones no lo llamamos. Eso no existe. En rigor, claro, puede haber... Lo que manda en este caso son los refugiados. Bueno, aunque se nos está... Ya en enero de gusto presidencial se informó que ya se establecieron comunicaciones con el Senapred.